Esos sonidos ¿Qué cosa, hijito? ¿Qué cosa? Agú Agú ¿Qué cosa, papá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hijito? Ojitos bonitos, ¿qué pasa? ¿Qué cosa, hijo? Hola ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa, papá? Los gallos, Esteban El gallo El gallo Esteban, el gallo El gallo Hola, chiquitín Hola, chiquitín Esteban Esteban, Andrés Chinito Chinito Hola, chinito Hola, chinito Hola, chinito Hola, bebida Hola Chinito Esteban 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 Andrés Esteban Andrés Esteban Yú 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 Esteban Chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!